Este fin de semana largo se efectuaron 84.417 controles, cifra que arrojó la detención de 440 personas por el artículo 318 del Código Sanitario, según informó la gobernadora de la provincia de Yanquihue, Leticia Ollarse, al decir que las fiscalizaciones se focalizaron especialmente en las cinco comunas que se encuentran en cuarentena en la provincia de Yanquihue. La autoridad sostuvo que se ha triplicado e incluso quintuplicado la cantidad de detenidos por incumplimiento, destacando que esta nueva estrategia de patrullas sanitarias ha permitido realizar una mejor fiscalización. Pero aseveró que se debe aprender a convivir modo COVID-19. Eso significa que la responsabilidad está en cada una de las personas cuando sale desde su hogar. Durante este fin de semana se realizaron más de 84.000 controles a personas y a vehículos buscando fortalecer la fiscalización a través de nuestras distintas patrullas sanitarias. Señalar que en Portomón y en las comunas cuarentenadas fueron más de 440 las personas detenidas, 321 en Portomón, 8 en Frutillar, 21 en Mauyín. Y nos preocupa la situación de Fresia, donde durante tres días hubo 72 personas detenidas por incumplimiento de cuarentena. Hacemos un llamado a las comunas que inician este proceso y a quienes ya tienen un tiempo en ellas, como la comuna de Portomón, a no bajar los brazos, a disminuir los niveles de contagio. Tenemos que tratar de ganarle al COVID-19 disminuyendo los contagios para poder avanzar a una fase siguiente. Respecto al plebiscito de la próxima semana, la gobernadora provincial reiteró que se han adoptado las medidas para una participación segura, destacando la presencia de facilitadores y el aumento de locales de votación para disminuir las aglomeraciones. A esto se suma el resguardo sanitario al interior de estos recintos al establecer distanciamiento social, uso de mascarillas, disposición de alcohol gel, ejemplificando que cada vocal contará con un kit sanitario.